Esta semana adquirimos una ambulancia tipo 2, considerada la más moderna del país, que está totalmente equipada para atender de manera gratuita las emergencias que puedan surgir entre vecinos y visitantes del distrito durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Con esta unidad médica disponemos de cuatro ambulancias municipales. Y en el marco del Día del Árbol, sembramos 210 árboles que se suman a los 27.600 presentes en el distrito. En el evento, más de 100 niños participaron del sembrado de 10 ejemplares en el Parque Central de Miraflores. Los 200 restantes fueron distribuidos por diferentes parques de la jurisdicción. También participamos en una nueva edición de la Feria de Emprendimiento y Creatividad Junior Achievement 2017, que congregó a escolares de diferentes zonas del país. El evento, que reunió a más de 10.000 personas, sirvió para fomentar el emprendimiento y liderazgo entre los jóvenes de colegios públicos y privados. Además, realizamos la segunda reunión del año con el Consejo de Niños de Miraflores. En la cita, los menores presentaron al alcalde Jorge Muñoz sus propuestas para fomentar y crear conciencia sobre la limpieza de desechos de mascotas en los parques del distrito. Miraflores, la ciudad que todos queremos.